¡Hola peleros! Seguro que muchos de vosotros estáis contando las horas para recibir mañana vuestros iPhone 12 o iPhone 12 Pro. Y hoy para calentar motores de lo que van a ser unos días súper, súper curiosos, tengo sobre mi mesa de disecciones el nuevo iPhone 12 en el espectacular color Product Red. Un candidato desde luego a superventas de este año 2020 y que es un salto gigantesco adelante respecto al iPhone 11 del año pasado. ¡Vamos a verlo! Bueno, la semana pasada mientras todos estábamos así en el sofá comiendo palomitas, se anunciaron los cuatro nuevos dispositivos que forman la familia iPhone 12. El primero de ellos es este iPhone 12, tal cual. El segundo es el iPhone 12 Pro, este otro chiquitín de aquí, que comparte muchas similitudes y que veréis en otro vídeo en los próximos días. Y los que me quedan son el iPhone 12 Mini y el iPhone 12 Pro Max, los dos modelos más curiosos porque son los más diferentes y que llegarán en el mes de noviembre. Aunque cada uno de estos tiene su esencia, son diferentes, llevan cositas exclusivas para cada uno de ellos y llaman la atención por su cuenta, todos llevan de forma general bastantes cosas en común de la familia iPhone 12, como por ejemplo la conectividad 5G, que fue uno de los highlights del evento, el procesador A14 Bionic o la inclusión de las pantallas Super Retina XDR que estrenaron en el iPhone 11 Pro del año pasado, unas pantallas con tecnología OLED que ahora están en todos los modelos. Pero como no estoy aquí para dar la charla, sino para ver el dispositivo, vamos a ello. Voy a quitarle lo primero el plástico, sesión de ASMR. ¡Qué gustazo! Le quito el plastiquito a la caja y la dejamos al descubierto para verla un poquitín. Aquí lo único que tenemos es la imagen del dispositivo y en los cantos iPhone y las manzanitas de Apple, en el mismo tono en el que tenemos dentro el dispositivo, que es el color Producred. Lo que llama muchísimo la atención es lo delgadita que es la caja en comparación a la de la generación anterior. Si cogemos la caja del iPhone 11 Pro, podéis ver fácilmente que la caja es la mitad aproximadamente. Es espectacular la diferencia. Y hay un motivo muy bueno para esto y es que la caja lleva menos cosas en su interior. Y en la parte trasera tenemos una información que nos dice la capacidad. En este caso, el modelo que tengo es el de 256 GB, el dispositivo empieza con una primera versión de 64 GB, luego hay otra de 128 y esta es la de mayor capacidad. Tengo muchísimas ganas de este momento. ¡Ay madre! Es la primera vez que veo el iPhone. Y tengo muchas dudas de si me va a gustar o no. ¡Oh, guau! Es mucho más bonito de lo que me pensaba. ¡Pero infinitamente más! ¡Hala! Vamos a sacar el resto de cosas que hay en la caja. Es el unboxing más fácil de la historia. Tenemos por aquí un cable, este de aquí, que es el cable USB tipo CA Lightning, el mismo que llevaba el iPhone 11 Pro. Y por aquí tenemos las instrucciones. En estos pequeños papelitos, información sobre el programa Product Red, la herramienta de extracción SIM para las bandejas en la que metemos la tarjeta de nuestro operador. Acordaros que los iPhones son dual SIM, podemos utilizar una SIM física y una SIM virtual. ¡Y una única manzana! ¡Y esto es todo! Y tú dirás, ¿cómo que esto es todo? Bueno, pues sí, porque Apple no ha metido en esta generación del iPhone 12 ni el adaptador a la corriente eléctrica ni los EarPods con cable. ¿Qué tú dices? ¿Por qué? Bueno, pues yo veo dos motivos. El oficial, por supuesto, cuidar el medio ambiente. Dentro de toda la basura electrónica que esto genera, también entra en juego que en un palé donde antes entraban 100 teléfonos, ahora entra en 170. Por otro lado, yo también le veo la ventaja de que a largo plazo va a potenciar el que utilicemos carga inalámbrica, que es el futuro con el que sueña Apple. En cualquier caso, sí que es verdad que meter el cable USB tipo C, cuando normalmente la gente no tiene un adaptador USB tipo C, pues hombre, queda un poco feo. Bueno, lo primero que llama poderosamente la atención es el diseño. Le voy a quitar el plastiquito de la parte frontal, que este año es hecho a partir de un papel de una fibra en color blanco. Al mismo tiempo que el resto de fabricantes del mercado están apostando por diseños un poco más orgánicos, con líneas curvas, pantallas curvas, traseras curvas, Apple ha vuelto en esta generación al diseño industrial que caracterizó al iPhone 4 y el iPhone 5. ¿Esto qué significa? Líneas rectas, cantos planos, diseño igual que el del iPad Pro, menos curvadito que el de la anterior generación, un diseño que da como resultado un teléfono mucho más fino, porque es más delgado que el iPhone 11 del año pasado, ligero, porque también es más ligero y se nota en la mano, y sobre todo compacto. En la mano es prácticamente un juguetito. Se nota mucho la diferencia de verdad y me gusta, me gusta como sienta, joe. A nivel de materiales han utilizado los mismos que en la generación anterior. La parte trasera es de vidrio brillante, en este caso cristal, y los laterales son de aluminio. Apple ha lanzado cinco colores para este iPhone 12. Este de aquí es el Product Red, uno de los tonos polémicos. Polémicos porque no es tan rojo, desde luego, como el de la generación anterior. Es verdad que es muy clarito y se asemeja bastante más al tono como anaranjado, ese tono coral que tuvimos en el iPhone XR. El otro color polémico es el azul, muy oscuro, muy feo, a unos les encanta, otros lo adoran, la polémica está servida. Y los otros tres son el blanco, el negro, que son muy tradicionales, y un color verde que a mí personalmente me apasiona. Y es muy importante también a nivel de resistencia. Apple ya te ofrecía resistencia al agua y al polvo en sus iPhones del año pasado, en este caso lo han mejorado hasta IP68, pero han puesto una nueva lámina en la parte frontal, a la que han denominado Ceramic Shield, que básicamente incorpora cristales de nanocerámica totalmente transparente que prometen que es cuatro veces más resistente a las caídas que la de la pantalla del iPhone 11. La realidad sobre esto es que a mí personalmente no se me caen mucho los dispositivos, así que no me importa, pero sí que es verdad que me importa a ver si se raya menos que la anterior generación. Bueno, y antes de seguir hablando del iPhone, dejadme medio segundo que lo configuro, hago una configuración rápida y os cuento más. Uy, ¿cuál es el nuevo setup español de España? ¿Vas a configurarlo utilizando el dispositivo? Pues mira, pues si no, no lo vamos a llamar, voy a utilizar mi iPhone. Set up my new iPhone. A ver, escanee el otro iPhone así... Configurado, ya estamos. Venga, al turrón. Face ID. Espectacular. Set up. Amigos, lo tenemos. Bueno, ya que estábamos hablando del Ceramic Shield y de la parte frontal, hay que hablar, por supuesto, de la pantalla, que es uno de los cambios más reseñables respecto al iPhone 11 del año pasado. Antes teníamos la tecnología Liquid Retina, muy criticada por mucha gente, a mí personalmente no me parecía una mala pantalla. Ahora tenemos la misma pantalla que llevan los Pro, la pantalla Super Retina XDR, que viene a ser una pantalla OLED como un castillo y que resulta en más nitidez, más resolución, más brillo, colores muchísimo más precisos. Si a eso le sumas el contraste de las pantallas OLED, en las cuales cada píxel se gestiona individualmente para que los negros sean píxeles apagados, te quedan unas imágenes muy vibrantes, una muy buena experiencia para ver pelis, series y utilizarlo en el día a día. Ahora sí, es la pantalla perfecta en visualización de contenido y todo lo que podríamos esperar de una pantalla de Apple, pero todavía le falta una cosa que mucha gente está obviando, que es la tecnología ProMotion. Esa tecnología que nos permite ver contenido en 120 Hz y que estrenó el iPad Pro de 2017 y que hasta el momento no ha llegado a los iPhone. Apple, vas dos años tarde, tu competencia ya lo hace. Y vale que no tenemos ProMotion, pero tenemos otra cosa muy novedosa y muy interesante, el 5G. Parece mentira, pero Apple ha sido de las primeras en subirse al carro del 5G y va a ser líder en llevar esto a manos de muchísimos millones de usuarios. La realidad es que ahora mismo el tener 5G tiene poco impacto real. Solamente en algunas grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, Barcelona o Valencia, operadores como Vodafone o Orange han tenido ya sus primeras redes 5G, que llegarán a un despliegue mucho más masivo a lo largo del año 2021, principios del 2022. En cualquiera de los casos, Apple sabe que sus usuarios mantienen los iPhones durante muchísimo tiempo y por tanto ya estarán preparados para que cuando llegue ese momento se puedan utilizar las redes 5G. Más potencia, más velocidad de subida y bajada de datos para poder descargar apps, pelis, lo que necesitemos, estemos donde estemos, a total velocidad y por tanto menos latencia. Para daros más detalles sobre el 5G, tendré que esperar a la review, que ya habré podido probarlo con las redes de Vodafone en Madrid, os podré contar cómo se comporta, cuál es el impacto real en la batería y cómo funciona el modo Smart Data que cambia automáticamente entre 5G y 4G cuando se la necesita, de forma que podamos ahorrar batería en el dispositivo. Y tanto que hablamos del futuro inalámbrico, tenemos que hablar de MagSafe, la nueva tecnología de imanes que está colocada en la parte trasera del iPhone 12. ¿Qué tú dices? ¿Qué me está contando este de imanes? Bueno, pues es que resulta que Apple ha puesto en la parte trasera, de forma así circular, una serie de imanes que nos permite conectar accesorios magnéticos. Y como me creo yo un poquito Marks Brownlee, me he comprado este papel tan chulo de color verde que nos permite echarle un vistazo al imán que han incorporado en la parte central, que es todo ese círculo impresionante que tenemos en el medio. ¡Qué chulo lo del papel este pavo! Y de momento MagSafe sirve para dos cosas. La primera, para conectar accesorios de forma segura, como por ejemplo las nuevas fundas de silicona de Apple. Y lleva dentro exactamente las mismas bobinas, de manera que podemos seguir aprovechando los beneficios de la carga inalámbrica de Apple. Y también asegurarla mejor al dispositivo. Que oye, ya que estoy, voy a ponerle la funda que veo que en algún momento sin darme cuenta se me cae o lo que sea y me lo cargo. Uy, pues le queda chula la funda esta vez. Para lo otro, para lo que lo podemos aprovechar es para la carga inalámbrica. Este de aquí es el cargador MagSafe con el que Apple pretende que tengamos una mejor experiencia de carga inalámbrica. Tiene todo el sentido del mundo pensando que Apple lleva años diciendo que quiere quitar todos los puertos y conexiones de sus teléfonos y dejarnos con carga inalámbrica, transferencia de datos vía airdrop, barra, iCloud, barra, lo que sea. Diseñado por Apple en California. Y aquí tenemos el cargador que viene metido aquí y esto sería un cargador USB tipo C por un extremo que es el cargador MagSafe. En diseño es bastante más pequeño de lo que me esperaba y como si fuese un cargador gigante del Apple Watch. ¿Y cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Lo colocamos en la parte trasera mediante imanes muy resistentes, por cierto. Y de esta manera se alinea perfectamente con las bobinas de carga del iPhone 12 para cargarlo por la noche o por el día o cuando queramos sin ningún problema con una carga rápida de 15 vatios de potencia. A nivel de potencia y eficiencia ya sabéis que Apple es el rey en este sentido. En el interior de este iPhone 12 tenemos el nuevo procesador A14 Bionic. El primer procesador del mundo fabricado con tecnología de 5 nanómetros. Un proceso de fabricación a escala muy, 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 muy pequeña que les ha permitido meter 11.800 transistores dentro de un procesador móvil. Es el mismo procesador de 6 núcleos de la anterior generación, 4 de bajo consumo, 2 de alto rendimiento, al cual le acompañan dos elementos clave. El primero de ellos es el Neural Engine, el procesador que utiliza la gente de Apple para las tareas de Machine Learning e inteligencia artificial. Y también un nuevo procesador de imagen que se encarga tanto del procesado de las imágenes HDR que vemos en la pantalla como de mejorar los vídeos y las fotos que tomamos a través de todo el software de procesado de Apple. A nivel de batería este iPhone 12 promete tener la misma autonomía que el iPhone 11 del año pasado y eso se resume en cargarlo por las noches, utilizarlo todo el día y volverlo a cargar cada noche. Para mi gusto, perfecto. Y solo me quedaría por hablar de las cámaras, de las dos cámaras que incorpora este nuevo iPhone 12. Tenemos la misma configuración que la anterior generación, es decir, un sensor gran angular y un sensor ultra gran angular de 120 grados de amplitud. Ambos tienen 12 megapíxeles de resolución y os gustará saber que el sensor angular, es decir, el sensor principal el que vamos a utilizar más habitualmente es un nuevo sensor mucho más luminoso, un 25% más con una apertura focal f1.6 que para las fotos nocturnas es estupendo y también con nuevas lentes, nuevas lentes de 7 elementos pero en Apple es muy importante la combinación de hardware más software y en el caso del software este nuevo teléfono incorpora nuevos algoritmos potenciados por ese Neural Engine y el procesador de imagen que lleva el nuevo chip el A14 Bionic y que hacen que tengamos esa experiencia de levantar y disparar y que la foto salga espectacular que tanto nos gusta del iPhone y que yo personalmente es lo que más valoro. ¿Dónde se han notado estos procesados? Bueno, pues en cuatro cosas muy importantes de las que Apple lleva ya hablando muchos años. La primera es en el modo noche. Ahora, por primera vez el modo noche también se puede utilizar en el modo ultragranangular. Es más nítido, han conseguido hacer fotos más nítidas con el modo noche y funciona también en el modo timelapse. Han mejorado Deep Fusion. ¿Qué es Deep Fusion? Bueno, pues un sistema automático que analiza píxel a píxel la exposición de las imágenes para conseguir mejorar los colores y texturas sobre todo cuando hacemos fotografías en ámbitos nocturnos o de penumbra de manera que vamos a poder conseguir un mejor rango dinámico pero sin duda del rango dinámico lo que se encarga es el Smart HDR o HDR inteligente de tercera generación que Apple ha estrenado con este teléfono que además de mejorar ese reconocimiento de las luces, las sombras y los contornos de los objetos que es algo que Apple lleva haciendo muy bien muchos años exponiéndolos de una forma muy precisa para capturar todos los colores y detalles también hace un reconocimiento inteligente de escenas como el que llevan haciendo ya unos cuantos años los productos de Huawei o de Samsung por ejemplo para mejorar la exposición mejorar los colores y capturar fotos mucho más interesantes. Y también ha habido mejora en el vídeo y es que por primera vez desde un dispositivo móvil como este iPhone 12 que es súper compacto se puede grabar vídeo HDR en resolución 4K y bajo el estándar Dolby Vision todo esto que os he contado también aplica a la cámara frontal que la tenemos en esta parte superior en el notch que es igual que el de la anterior generación una cámara de 12 megapíxeles y que también se encarga del reconocimiento facial para encender el teléfono. Por cierto no tenemos Touch ID de momento vamos a tener que seguir bajándonos la mascarilla o poniendo el pin en la pantalla para iniciar sesión. Todo esto que os he contado con toda la experiencia que conocemos del iPhone con los widgets en el nuevo iOS 14 hacen que este sea uno de los teléfonos más interesantes del 2020 y que más sensación va a causar por supuesto se pone a la venta mañana 909 euros de precio de entrada para el modelo de 64 gigas de los 5 colores de los que hemos hablado y ahora déjame en los comentarios que te parece y si quieres alguna cosa para la review en concreto que quieres que pruebe y yo te respondo que siempre tengo el ojito puesto encima nos vemos en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!